dejar por acá bien lo que está pasando en el facebook por eso no van a entender ustedes saben que hay cantidad de cuentas que se hacen llamar scratch rocha confecciones rocha hablar a la bueno yo lo que hago es meterme a esas cuentas a leer lo que ponen ahí o sea no es que yo creo las cuentas no es que las hago yo y yo subo cosas ahí no 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 esas cuentas son públicas y puede entrar cualquiera y a leer lo que ponen y a dar su opinión esta vieja ordinaria salió en el facebook a decir que era yo no sé qué y no sé cuántas abusadas y está totalmente equivocada la señora porque uno ella dice que soy yo primero que nada no tiene ninguna prueba para decir que soy yo el que está detrás de esa cuenta 2 no es ningún delito leer publicaciones y opinar y otra cosa mucho dice la señora está por facebook se puede decir no sé cuántas babosas en facebook cuando literal en esas cuentas de mierda hay cantidad de gente que se ha metido con otras chicas y gurises y soy yo el que ha defendido igual que cuando atacaban a la valen porque se metían con ellas físicamente o sea fui yo el único que dio mensaje positivo en mis vivos diciendo que eso no está bien diciendo que no está bueno meterse con el físico de los demás soy yo quien ha defendido a más personas en esa cuenta de lo que se imaginan y está bien o sea esta vieja torrante se pone así en facebook en este que dice que la otra señora no sea tonta de ningún delito a opinar si me quiero meter a la cuenta de del inf y leer en vivo lo que están escribiendo ahí puedo hacerlo bien si quiero meter malas cuentas esas que están haciendo de scratch a leer lo que ponen ahí puedo hacerlo pues no soy yo el que está escribiendo eso ridícula estás ridícula y si quieres ir a la policía y quieres ir a denunciar anda y hace lo que quieras que se te van a reír en la cara porque uno no me van a meter preso por opinar dos puedo opinar y poner lo que se me cante las bolas desde cuando ahora es delito acá uno estar al pedo y decir algo me tomó esta cuenta a ver qué andan escribiendo y aparte es como que es como que es impresionante la calumnia de esta tipa cuando cantidad de gente y lo sabe se metieron con el físico no sé por ejemplo la delfi la valen y cuántas personas más y era yo el que decía no está bien petarse con el físico era yo que defendía a esa gente entiende porque algo que si hago yo es que si estoy al pedo y me meto esas cuentas a leer lo que ponen pero siempre doy una opinión y bueno y opinión y a veces nos reímos a mí ponen esas cuentas hay porque le vamos a pegar a no sé quién literal nos me amo de la risa ponen le vamos a pegar a no sé quién pero tapa nos cagamos la risa envío por favor mira y no sólo eso que siempre doy mensajes constructivos cuántas veces habré defendido gente y cuántas veces habrá gentuza de mierda que le ha puesto cosas a personas en esas cuentas y literal si no es por mí que me pongo investigar y averiguar ni siquiera averigüen quiénes son las personas entonces señora te voy a decir algo me quiere ir a denunciar anda que ya han ido como 20 padres a denunciarme y se te van a reír en la cara que me vas a meter preso por leer publicaciones aparte la señora esta tiene como 80 años y en vez no sé ser más inteligente y decir no sé este solamente está haciendo vivo leyendo lo que publican ahí está opinando no más pero la tipa con 80 años la ridícula está no tiene cerebro ni siquiera por esto con 80 años la ridícula está y en vez de ser más inteligente y decir vamos a escribir lo mejor a la cuenta o sea si tiene un problema con lo que hacen o suben en esa cuenta escribir la cuenta no me creas a mí porque yo solo estoy haciendo vivo leyendo lo que ponen ahí no son ni a esas cuentas señora si tienes problemas con lo que ponen en la cuenta antes escribirles a ellos y si tienen un problema con esa cuenta ve y denuncia esa cuenta en la policía que créeme que con ubicación ip pueden llegar a dar en la persona entonces yo acá estoy tranquilito porque esas cuentas no son mías bien y voy a seguir leyendo lo que ponen ahí y voy a seguir opinando igual que cuando apuñalan gente fuera de los bailes y salgo yo a hablar y a opinar desde cuando hagas delito opinar esta tipa escuchar chicos la publicación que voy a subir ahora a continuación saquen la captura y compartan la por todos lados porque la ridícula está no tiene el cerebro para darse cuenta lo básico que hasta los gurises de 13 14 15 años se dan cuenta que yo no tengo nada que ver con esas cuentas a los gurises más chicos se dan cuenta señora que no son mías las cuentas y que yo solamente estoy leyendo y opinando y si no te gusta mi opinión no me siga y otra cosa yo no sé quién es tu hija porque te pones a decir que por mi culpa le está pasando no sé qué a tu hija señora no sea ridícula que no tengo que hacer yo lo vivo necesariamente para que la gente se entere lo que están escribiendo ahí si son cuentas públicas y cualquiera puede entrar ahí y leer lo que ponen que es ridícula esta tipa pero es impresionante le va a responder por acá porque si le voy a hacer un vídeo de youtube más vale borra esa publicación que manda calumniando en el facebook porque yo si te hago un vídeo de una hora y se te cae la voz se te cae la boba y investigado mucho sobre usted señora ok y si yo abro la boca más vale que borres esa publicación porque yo no me metí con tu hija y si le pusieron algo tu hija en la cuenta y yo leí lo que pusieron ahí yo no tengo nada que ver y aparte ni sé quién es su hija está yo ligado en esa cuenta cuántas veces me habrán puesto cosas a mí a aquel davi esto y el otro y estoy en vivo y a veces estoy leyendo y veo que me pusieron algo mí y bueno y también opino y cuántas veces me habrá pasado que le ponen cosas a mis amigos en esas cuentas de mierda y muchas veces no estoy de acuerdo de mis amigos y tengo que dar una opinión constructivo lo que sea y la doy así sea mis amigos cuántas veces entonces señora no sé quién es su hija y a mí no me meta si hay otra persona que se pusieron a escribir las cuentas ahí le vamos a pegar a no sé qué y es su hija en vez de andar rompiéndome las bolas a mí anda y escribir a la cuenta pregunta de la cuenta y dile que este día a quién fue la persona que le puso eso a tu hija y ya está no me rompa las pelotas a mí y tampoco me busque drama en las redes sociales porque tengo 100 mil seguidores en youtube y créeme que tienes toda la vez perder y eso que me andas tirando hay de que se cree el influencer este no sé qué primero que nada nada señora yo no me considero ningún influencer y otra cosa todos los seguidores que tengo en youtube o en cualquier lado los tengo en base a que reacciono a la rosa de guadalupe en base a eso lo tengo y no me considero influencer así que cierre el orto viviana y segundo así como hago vídeos que estoy opinando de un capítulo de la rosa de guadalupe cualquier otro día se me canta las bolas meterme a la cuenta y leer lo que ponen ahí y opinar lo puedo hacer entiendes lo puedo hacer y no tengo seguidores en base a eso solamente señora así que cierre el orto que no necesito tampoco andar leyendo publicaciones para ser más conocido soy más conocido por la rosa de guadalupe que por leer las publicaciones de mierda eso que ponen ahí que encima me están viendo 8 10 y hasta 20 personas en vivo nada y en youtube llevo a 300.000 visitas cierre el orto señora que me den más por la rosa de guadalupe que por eso vaya y denuncie lo que quiera pero yo sí te voy a contar denunciar que lo sepas que lo sepa que te voy a contar denunciar por calumnia ridícula de la señora que encima se pueda poner en facebook hay aunque me bloquees tengo pruebas y capturas de todo así unas pruebas impresionantes usted me agarró mi teléfono y vio que las cuentas son mías no señora vaya con sus pruebas de mierda a donde quieras ir y otra cosa no te tengo miedo déjate andar poniendo en el facebook hay aunque me bloquee tengo tengo captura y fruto porque no te tengo miedo señora no 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 pongas a ridiculez que uno no tengo pensado ni bloquearte lo que estoy haciendo es me arme de la risa de ustedes y sabes que voy a hacer con este vídeo lo voy a descargar lo voy a subir a youtube le voy a poner 20 anuncios a esto acá sabes que hago le pongo anuncios y lo monetizó y encima me das dinero porque sabes que mi única diferencia que yo sí me puedo como si yo me puedo lucrar de gente asquerosa y mentirosa como usted señora que andan las redes sociales diciendo no sé qué cuando yo no tengo nada que ver entonces ya es todo lo anunció que le voy a poner a esto prepárate que venga venga para acá dm de comer de comer señora que a este videíto yo lo subo en youtube y le pongo 20 mil anuncios y otra cosa ahora se va a poner a ser la señora hoy porque son mis fotos las redes sociales señores usted mismo tiene las fotos públicas y puedo usarla si quiero a tu foto y bueno es lo mínimo que puedo hacer con esta gentuza de mierda agarrar responderle subirlo a youtube ponerle anuncios porque si me van a andar calumniando en las redes sociales bueno por lo menos que me den dinero entonces le pongo 20 anuncios a esto y mira qué lindo ya tengo plata para pagar la luz besito señora y no se meta conmigo pues yo no la conozco y tampoco conozco a su hija y si tienes problemas con esa cuenta vuelvo y lo repito escribir a esa cuenta a mis seguidores le digo voy a dejar una foto por acá saquen la captura y suban las por todos lados porque esa señora no llega ni a 10 personas pero yo si quiero subo esto en youtube en cualquier lado y llevo a medio pueblo señora y espero la gente saque captura de esto publicación saque de captura no gente pero es que es impresionante hoy en día uno no puede estar haciendo un vivo leyendo una publicación de facebook una publicación de infe o una publicación de una cuenta que hacen en instagram porque si no agarraste catalina cuidado con estas viejas ordinarias encima tienen como 80 años se supone que deben de tener más razonamiento hasta los niños de 13 14 años se dan cuenta que yo solo leo lo que ponen ahí que es ridícula que es ridícula pero cambiando de tema yo les quiero decir algo cuando agarraron y apuñalaron gente fuera de los bailes que también son temas para opinar porque no solamente las publicaciones también opino cuando hay delincuencia en rocha y cuando hacen cosas y cuando no estoy de acuerdo si tengo algo para decir en instagram lo digo saben por qué porque hay libertad de expresión y porque uno puede opinar y decir su opinión porque no es delito portarán mis amigos por ejemplo cuando tengo compañeros o amigos lo que sea que cometen un delito si yo no estoy de acuerdo y si quiero agarrar mi teléfono sacar la camarita y grabar y dar una opinión la puedo hacer la posar buenos delitos tan cuantas veces he tenido que decir cosas que bueno tengo compañeros no que hasta delitos se han mandado y jamás en la vida esté del lado de las personas que hacen delitos jamás cuando apuñalaban al tipo este desde allá afuera del baile yo agarré y defendía por ejemplo andrea la defendía a muerte hubieron puntos que yo estaba de acuerdo hubieron puntos por ejemplo que yo no estaba de acuerdo y bueno pero cuando uno tiene una opinión no pueden meter preso una persona por opinar si no te gusta la opinión del otro no lo sigas pero tampoco ande diciendo que una persona tiene que ver en algo cuando no la tiene ridícula esta gente para oír a la policía la voy a denunciar yo a ella a señora déjese de andar comentando en el facebook que no me dé más fuerza porque pueden pasar cosas muy mal a mí a que yo sí lo estoy sacando captura eso y lo que yo hago no es delito pero eso que estás haciendo tú en las redes sociales y es delito de cuidadito de cuidadito con amenazarme o cuidadito con la clase de comentarios que ponen en las redes sociales porque eso sí es delito y yo sí la puedo denunciar a usted por eso en cambio usted a mí por dar opiniones de publicaciones no cuidadito es cuidadito yo ahorita voy vaya a hacer yo te voy a denunciar no te preocupes y voy a grabar todo como te denuncio mira cómo me voy a reír de usted ya me voy a calzar y voy para allá no se preocupe señora usted señora sólo juega en las redes sociales y es puro bla 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 yo ya voy a ir a la comisaría y créeme que voy a hacer que tengamos una citatoria usted y yo y nos vamos a encontrar frente a frente porque sabes que yo no me metí con tu hija ni con nadie y yo sí te voy a denunciar y yo sí créeme que soy capaz de hacer que esto llegue hasta donde tenga que llegar así que con el miedo no juegues ya voy para allá ya voy para allá pero viendo a denunciarla a esta ordinaria si alguno de ustedes conoce la ubicación de ella o sea si sabe dónde vive díganme está porque yo sí voy a hacer que la citen a esta tipa pues yo no ando en las redes sociales jugando entienden yo hago lo que tengo que hacer no soy puro bla 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 como es así que si alguien sabe dónde vive pásenme la que se la quiero dar a la policía y quiero quiero encontrarme yo con ella me quiero encontrar y yo no no el que nada debe nada teme el que nada debe nada teme no soy yo el de esas cuentas che así que no pero voy directo voy directo a hablar todo en la policía si tengo que pagar abogados lo voy a hacer y otra cosa más que les voy a decir quiero ya de por sí empezar a enfrentar a esta gentuza de mierda entonces quiero que nos citen a los dos ya ya está va a hacer mi ubicación de ella hacer que nos citen porque yo no soy dueño de la cuenta y el que nada debe nada teme sino gente es tan estúpida la señora que yo si fuese el dueño de esas cuentas lo que sea o tuviese algo que ver con eso no iría yo mismo a la policía no entiende yo voy porque me cago en la risa y encima este vídeo lo descargo y lo resumo a youtube y lo monetizo entienden porque me va a lucrar de esta gente y si tienen los huevos de meterme a mí o sea si alguien tiene problemas con la hija de ella que bueno qué triste no que tengan que andar no sé tirándole bardo a la hija de la señora en una de esas cuentas de esas cuentas obvio que está de menos y la entiendo como madre pero no está bueno que tienen las redes sociales como que soy yo el de la culpa cuando la cuenta no es mía igual y lo único que estoy haciendo es leer publicaciones que ponen ahí entienden entonces ya quien se atreve a denunciar me lo voy a contranotificar de catalina sí 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 yo vengo en serio dije yo no me la yo no ando jugando ahorita salgo con el papelito de la denuncia denunciada a ver bueno yo lo dije conmigo no bueno a ver primero que nada me dijo el policía que si ella me denuncia uno no pueden hacer nada porque lo mismo decía siempre gente estoy opinando nomás y aparte no es que hasta policía te lo dice o sea si en una cuenta de no sé de escrache le ponen algo a tu hija porque a atacar a una persona que está leyendo una publicación pero estúpida anda escribe a la cuenta esa que le pusieron no sea tu hija que le van a pegar o no sé la verdad pregúntale que la cuenta te lo diga a ti y tú con eso vas a la policía lo llevas y dice mira esta le quiere pegar a mi hija eso es lo que debió haber hecho la señora pero el escrachado soy yo encima por leer publicaciones lo que faltaba y encima mi pelota al policía es impresionante el ridiculismo de esta gente es impresionante y ojo yo la contra denuncia igual es que dijo no tiene sentido la denuncia si ella va a denunciar no tiene sentido para empezar y en fin bueno mi reina allá fui me entregué solo el que nada debe nada teme así que pero bueno ya para terminar con esto con este tema por la verdad me tiene harta esta viejita ahí le digo vieja y re que es re joven pero bueno para terminar con esto mi consejo que te doy a ti bien que si yo fuese de padre y veo a una persona leyendo publicaciones no le voy a escribir a esa persona no siendo padre y siendo más inteligente y te doy este consejo porque encima la tengo que aconsejar a la ridícula está la red lo que faltaba encima la toca aconsejar allá se lleven las capturas de esa que anda amenazando cuidadito ahí es porque yo si no 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 dice ningún delito pero es así así que bueno no si tengo que ir con abogado voy pero pero volviendo al tema que toca aconsejar encima la torranta está lo que faltaba tengo un consejo si una persona fue una cuenta de scratch y que no sea cuáles fue sinceramente porque yo me meto a todas las cuentas a ver lo que ponen pero el consejo que te doy es que si le escribieron algo a tu hija que le van a pegar contáctate directamente con esa cuenta y dile que soy la madre que estás preocupada por tu hija y pide a ver si no te puede mandar la publicación sin tapar el nombre de la persona cuando te manden eso tú agarras vas a la policía con esa prueba la policía con esa prueba que tiene la prueba de la persona que quiere hacerle no sé qué a tu hija porque la verdad te digo no sé porque leo muchas publicaciones y no sólo de cuenta de scratch sino del nf también y de muchas cuentas entonces la verdad ni sé pero yo es lo que yo haría como padre no y es como que la tipa se la de madre preocupada no sé que uno señora de madre preocupado usted no tiene nada lo único que está haciendo es con bin con y son una conventillera anda rompiendo las redes los juegos en las redes sociales porque si alguien se mete con mi hijo no es por nada señora pero yo en vez de andar haciendo escándalo en las redes sociales voy y hago lo que tengo que hacer y si veo que en una cuenta le ponen algo a mi hijo que le quieren pegar me comunico yo con la cuenta la consigo a la captura completa y la ayuda a la policía y lo denuncio así de simple pero ya está está ni como madre sirve se cree que scratchando también las redes sociales va a solucionar un problema a la persona que tendría que estar buscando es a la persona que le quiere hacer un daño a la hija no pero bueno esta gente es ridícula en fin o me voy que se me apaga el cel che que graciosa esta señora de chancleta me hizo salir la hija de puta no que hija de puta loco que rabia loco encima que yo no me meto con nadie loco me voy a hinchar la pija